¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Call of Duty Modern Warfare 2 El Call of Duty de 2022 Que si todo va bien, verá la luz a finales de este año ¿Por qué digo si todo va bien? Porque hoy chicos, os doy la bienvenida a un vídeo que estoy haciendo con el objetivo de intentar explicar todo lo que ha pasado durante las últimas horas La confusión en la comunidad es bastante grande, si estáis pendientes de estos temas Y es totalmente normal Es que ahora estoy confundido hasta yo O sea que tú imagínate la que han tenido que liar a la hora de hacer ciertas filtraciones Os pongo en contexto y en situación Hasta este momento sabíamos que el día 30 de mayo era el día en el cual podíamos esperar la revelación del siguiente Call of Duty Es decir, el 30 de mayo veríamos el trailer de revelación en World Reveal con gameplay y demás No veríamos el trailer multijugador ni cosas del estilo Pero si sería la primera vez que tendríamos contenido en vídeo al margen del teaser trailer Por fin, 30 de mayo Yo a nivel personal, cuando os informé de esto en el canal, os dije No por información ni por filtración, sino porque yo veía que era un poco arriesgado En el sentido de que se iba a solapar y se iban a pisar entre sí la Operación Monarca El final de la Operación Monarca con de repente meteros el trailer del siguiente Call of Duty Pero bueno, tampoco esto era muy relevante Simplemente fue algo que yo pensé y bueno, sin más Ahí os lo comenté en el vídeo y ahí se quedó ¿Qué ha ocurrido? Pues que en las últimas horas ha comenzado una serie de filtraciones y de información Que es extremadamente confusa Y por eso, como digo, hago este vídeo para intentar explicaros Qué es lo que está pasando y la conclusión que debemos sacar Todo esto empieza cuando el compañero de Ghost of Hope Uno de los leakers que está más activo, la verdad Con referencia al siguiente Call of Duty Publicaba en su Twitter esto que tenéis en pantalla Y es que el día 2 de Junio sería el reveal, el trailer de revelación Del siguiente Call of Duty según lo que le habían dicho Y que previamente le comentaron que el 30 de Mayo era la fecha Es decir, se había retrasado pero tampoco era demasiado tiempo Unos poquitos días, dos días básicamente Nadie se va a morir por dos días Claro que no, en absoluto Pero aquí ya empieza un poco el problema, ¿vale? Del 30 de Mayo, ahora se habla al 2 de Junio Esto como os dije es normal Siempre lo he dicho en todos los vídeos de filtración, ¿vale? Son filtraciones, van con mucho tiempo de antelación Y obviamente está sujeto a cambio Y un cambio de 48 horas de publicación Puede ser más que viable y más que factible O sea, y más teniendo en cuenta que la Operación Monarca Es que está ahí, o sea, está terminando a finales de Mayo O sea, tiene todo el sentido del mundo Sin embargo, si esto fuese hasta aquí Pues perfecto El problema viene cuando tenemos un pequeño conflicto de informaciones Y es que el compañero Tom Henderson también hace pocas horas Coge y publica esto que tenéis en pantalla Palabras que riman con Sun, Jun y Boom My Report vía... Vale, ha hecho un texto Ha hecho... Bueno, vamos a decir un escrito Para un medio de comunicación especializado en videojuegos En el cual comenta la fecha de revelación del siguiente Call of Duty ¿Cuál es el tema? Que Tom Henderson tiene bastante más nombre Tiene más carrera y tiene más presencia A nivel histórico En filtraciones de Call of Duty No quiero decir que él vaya a acertar Y que el otro vaya a fallar Quiero deciros esto para que lo tengáis en cuenta Simplemente, ¿vale? Es algo real lo que os digo Es algo objetivo Si miramos la historia de Koz es así Eh... ¿Qué pasa? Que te pones a leer ese artículo que ha publicado Y aquí es donde llega el problema Y es que en la zona, digamos, media del artículo Comenta que una fecha bastante buena para que se revele Es justamente en el Summer Game Fest Que tendrá lugar el día 9 de mayo Es decir, esto ya no tiene nada que ver con el día 2 Ya se va a meter otra semana más En ese evento, en principio, es donde se desvelaría Que es algo similar, vamos a decir, al E3 ¿Ok? Algo similar E3, sabéis, que ya no... Que ya no cuelan los E3 Entonces, ahora tenemos el 9 de junio Pero espérate que ahora viene todo lo mejor Porque es que Tom Henderson coge y se apoya En el tuit que puso de Ghost of Hope Que antes os enseñaba En este tuit Para decir que Él ha estado siempre muy metido En las informaciones del siguiente Call of Duty Y que deberíamos tener en cuenta la fecha del 2 de junio Lo que pasa es que sus fuentes No le han podido confirmar Que sea realmente el 2 de junio ¿Veis dónde está el problema? Y veis por qué se ha generado la confusión Que ya digo, hasta incluso la tengo yo ahora mismo Porque de Ghost of Hope De repente dice una fecha distinta A la que estaba planeado ¿Vale? Que era el 30 de mayo Ahora 2 de junio Y a las pocas horas Habla Tom Henderson Para decir Que sí Que puede ser que sea en junio Porque a él también le han dicho Que va a ser en junio Pero que él se tira más por el día 9 Dentro del evento ese Que os he comentado Entonces, claro ¿Cómo no va a haber lío? ¿Cómo no va a haber follón? Si ahora de repente Cada uno dice una cosa Y justamente Tom Henderson No ha podido verificar La información de The Ghost of Hope No le han dicho que sea el día 2 Entonces, de quién te fías Quién tiene razón Quién no la tiene Ahí está la confusión Veréis No veo claro hacer ningún tipo de apuesta A nivel personal Sobre si va a ser el día 9 El día 2 O al final se queda en el día 30 ¿Sabéis por qué no me atrevo a hacer ninguna apuesta? Porque me da bastante igual un día que otro Porque para mí esto ya es una liada Call of Duty está como está Ya lo sabemos No voy a insistir más con el tema Todo el mundo sabe La situación actual Yo creo que ya tendríamos que empezar a tener algo O sea, ya más que nada para desviar la atención Que entiendo que no es lo que quieren hacer Justamente por la Operación Monarca Pero también creo que el siguiente Call of Duty Es algo más importante que la Operación Monarca Que está genial Que Godzilla Que King Kong Que bienvenidos sean Y ojalá de verdad el evento sea brutal Que tiene pinta de que lo va a ser Pero todos estamos de acuerdo En que el siguiente Call of Duty es más importante O sea, para mí no me sirve de excusa Que es que tenemos la Operación Monarca Y para no pisarse lo retrasan tal La realidad que yo extraigo Es que Si nos metemos ya en mes de Junio Creo que va a ser retrasarlo demasiado Esa es mi opinión ¿Vale? Luego por otra parte se habla De que el multijugador Podría revelarse en Agosto ¿Vale? Pero bueno, también está muy claro Si se falla con la fecha del War Reveal También muy seguramente se falle Con la fecha De la revelación del multijugador Con lo cual El resumen de este vídeo Que os puedo hacer Para intentar concluirlo Lo que sé que es muy confuso Lo entiendo perfectamente Es Uno El 30 de mayo Parece ser que se descarta Dos Parece ser que se retrasa Un poquito la revelación Del siguiente Call of Duty Tres Creo que esto no beneficia A Call of Duty Ni mucho menos Cuatro El multijugador para Agosto Sujeto a cambios Sin ningún tipo de duda Cinco Sé que esto es muy complejo Sé que es un lío Que uno dice Que el otro no sé qué Que a ver quién acierta más Que uno no puede verificar La información del otro Pero el otro resulta Que es muy bueno Ciertando información del siguiente Call of Duty En fin Un lío increíble Yo lo que creo que pasa Es que realmente A nivel interno Activision aún no sabe Qué día publicar El trailer Que esto pasa O sea, esto pasa Y no hay ningún problema Ellos tienen Acotado Una fecha Unos días Y se puede mover perfectamente Adelante o atrás Y creo que a lo mejor Lo que ha ocurrido Es que a nivel interno Se ha movido esa fecha Vale Y aún no tienen claro Nada Por eso Uno recibe una información De dentro Y el otro recibe otra distinta No se pueden verificar entre sí Porque ni siquiera Activision lo sabe Ahora mismo Lo que yo creo Que tenemos que sacar De conclusión Es que se retrasa El World Reveal Que espero de corazón Que no Que no sea así Pero bueno La conclusión que se puede sacar Es que se retrasa Un poquito el World Reveal Y por lo tanto Si esto no afecta A la fecha de salida Tendremos todo más compacto La revelación más tarde Con misma fecha Hace menos tiempo Para meter hype Menos tiempo para hacer pruebas Menos tiempo para todo La verdad Así que Bueno No creo yo que sea La mejor noticia Deciros esto en el día de hoy Veremos a ver qué pasa Estaré pendiente de cualquier novedad Filtración O cosa distinta que salga Sé que es muy confuso Soy consciente Pero bueno He intentado explicarlo De la forma más sencilla posible Para que os quede claro Sea como sea chicos Corto ya por aquí Que ahora la campaña Se pone un poco intensa Y no es plan Fuerte abrazo Estamos de vuelta mañana Y leo vuestras opiniones En los comentarios Hasta la próxima chicos Chao, chao ¡Por favor! Gracias por ver el video.